City va por el bombazo del verano, Rodrigo terroriza a Madrid por golpe y el Barça se transforma en los bichotes. Arrancamos con el Real Madrid, ya que el día de hoy Rodrigo le sacó un mega susto al club y aficionados merengues. En el aire está la pregunta, ¿podrá jugar la vuelta versus el Manchester City en el Etihad Estéreo? El atacante brasileño se entrenó con normalidad el jueves, el día en que Carlos Echelotti juntó a todos los futbolistas disponibles para comenzar a preparar el partido contra el Mallorca. Pero Rodrigo no inició el entrenamiento de este viernes junto al grupo y quedó fuera, y fue ahí donde se encendieron las alarmas. El delantero merengue se quedó del interior de las instalaciones del Real Madrid, doliéndose de un golpe en la pierna. Diferentes medios han asegurado que no es un golpe de gravedad y Rodrigo podrá estar sin problemas en el partido realmente más importante de la temporada, contra el Manchester City. Un partido que decidirá si continúan con el sueño de levantar una nueva Champions o sufren el mismo destino del año pasado de ser eliminados por el City. Pero bueno, parece ser que Rodrigo sí entrará a la lista de convocados de este fin de semana para enfrentar al Mallorca. Sin embargo, el entrenador italiano podría hacer el sacrificio de darle descanso, de dejarlo sentado en la banca para no arriesgarlo y que llegue en las mejores condiciones posibles. Ancelotti sabe que en este punto de la temporada no se puede relajar. El Barcelona está teniendo un cierre bestial en la liga y el Manchester City es un tren. Hace unos días lo advirtió Rodrigo. El que menos falle entre ellos y el club inglés pasará. También aplica esta filosofía en el torneo español. Pero cuéntanos, ¿tú pondrías a jugar al brasileño este fin de semana con el riesgo de sufrir una lesión grave? Continuamos con el Liverpool Gambeteros que el equipo de afil ya le habría puesto un precio a Luis Díaz. El Barça y el PSG se pelean por el colombiano. Cada vez falta menos para el inicio del mercado de fichajes y el jugador colombiano es una de las principales estrellas que estará en disputa. De acuerdo al medio The Telegraph, el Liverpool no quiere que Díaz se vaya. Saben que es un jugador vital para el esquema del club en el futuro. Sin embargo, también saben que el jugador podría tener las intenciones de emigrar a otra liga y ser la oportunidad perfecta para que reciban una cantidad interesante e importante por él para atraer a otros grandes refuerzos. Y según el medio citado, el Liverpool pediría 75 millones de euros para dejar salir al extremo cafetero, consiguiendo así un beneficio de 30 millones respecto a los 45 que pagaron por él dos años atrás. Desde hace semanas, el Barcelona mostró bastante interés por Lucho. De hecho, Laporta ya habría tenido una reunión con el agente de Díaz. Sin embargo, como ya sabemos, la situación financiera de los culés complica todo. La única manera de que el Barça se anime en serio por él es que se concreten varias salidas. Aunque siendo honestos, el interés del equipo veograna se ha ido apagando en las últimas semanas. Y todo es culpa del resurgir de Rafinha, quien ha dado unos partidazos por el extremo izquierdo. Así que el PSG tendría el camino libre en la pelea por el colombiano. La fórmula es fácil. Mbappé se va este verano y el equipo de Luis Enrique quiera otro velocista por la banda. Y sabemos que el dinero no es problema para el conjunto de París. ¿Qué debería hacer Luis Díaz? ¿Quedarse en Liverpool? ¿Irse al PSG? ¿O hacer el intento de llegar al Barça? 7. Oficial. Barça se convierte en bichotes. Este viernes, el Barcelona hizo oficial el logotipo de Karol G que utilizarán en el jersey para el Clásico contra el Real Madrid. La bichota también estará presente en las playeras del Barça femenil para el juego contra el Villarreal. Déjame en los comentarios si te gustó cómo quedó el jersey del Barça. 6. Milagro para Kane tras terrible accidente. Gambeteros, de acuerdo a Bill, mientras Harry Kane viajaba en Londres para la Champions, tres de sus hijos sufrieron un accidente de coche. Pero afortunadamente solo fueron heridas leves y de inmediato fueron trasladados en ambulancia al hospital. 5. City tuerce la mano por exigencia de Rodri. Al finalizar el encuentro contra Madrid, Rodri reveló que se encuentra cansado por todos los partidos jugados. Y hoy en conferencia de prensa, Guardiola fue claro, si un jugador no quiere jugar, no jugará. Por lo que Pep podría darle descanso a uno de los centrocampistas con más minutos de la temporada. 4. Ancelotti termina mentira de Bellingham. En los últimos días, diferentes medios han hablado de un supuesto bajón de juego de Jude Bellingham y Ancelotti terminó con esta mentira. Lo único que ha bajado es su ritmo goleador. Está haciendo su trabajo, que es más de volante. Pero futbolísticamente está muy bien. No le falta nada. Solo los goles, que antes o después volverán. 3. Confirmado. United se queda sin defensazos. De acuerdo a medios en Inglaterra, la lisión muscular de Varane es mucho más grave de lo que se esperaba y podría haberle dicho adiós a la temporada. Al día de hoy, los Red Devils están sin centrales. Víctor Lindelof y Lisandro Martínez también se encuentran tocados y lesionados. Solo queda a Rima Bayer. 2. Gallardo se lleva a reventadón de Benzema. Grecia, hermano de Karim Benzema, reventó en redes sociales a Marcelo Gallardo, por lo que hizo con el francés en la final perdida del Al-Itihad versus el Al-Hilal. Ahora juegas con Karim por la izquierda. Esto es un crimen. No tiene sentido. El fútbol necesita ser respetado. ¿Estás de acuerdo con él? 1. Confirmado. Mil millones de euros por Cubarcy. De acuerdo a Fabricio Romano, el Barcelona ya envió una propuesta de contrato a Pau Cubarcy. Se le ofrece un acuerdo a largo plazo con un serio aumento salarial. El nuevo contrato también incluía la famosa cláusula de rescisión de mil millones de euros. La directiva espera el sí de Pau antes del final de esta temporada. Seguimos con el Barcelona. Lewandowski le haría un mega favor a Víctor Roque. El polaco sacaría del exilio al joven brasileño. Hace unos meses la afición blaugrana quedó sorprendida con el debut de Roque a tan solo unos días de haber llegado al club. Pero actualmente su situación es diferente, complicada. El Barcelona ha ido recuperando jugadores y a medida que llegaban las citas importantes, con tantísimo en juego, el joven brasileño no ha sido una de las primeras opciones de Xavi. En parte, para no cargarlo de tanta responsabilidad y presión. Y en otra parte, por una decisión completamente deportiva. Tal vez así que Roque ni siquiera ha debutado en Champions, a pesar de que sí fue inscrito en enero. Xavi no se la quiere jugar, sabe que Víctor es un jugadorazo, pero aún le falta pagarle más minutos en la competición más importante a nivel de clubes. Pero este sábado se le abrirá la oportunidad para demostrar de lo que está hecho. Y todo gracias a Lewandowski. Pues el polaco tendrá que cumplir la sanción por acumulación de tarjetas amarillas. Y habría una vacante del 9, que Xavi ya confirmó que le dará minutos al tigriño, a pesar de que se juega en la liga. Le dará esa responsabilidad al chico brasileño porque tiene mucha confianza en él. Y si el brasileño hace un buen juego, si logra anotar, se está generando más oportunidades para que Xavi Hernández lo tenga en cuenta para darle minutos en la Champions League. Aunque también hay que ser claros a cómo se está manejando el técnico español, puede que esto no pase. Y no está mal, Víctor Roque apenas está viviendo sus primeros meses en Europa. Sigue adaptándose, tiene enfrente a verdaderos cracks. Se espera que el brasileño sea el futuro del club junto a Pedri, Gabi, la miña mala, Raúl Jocu García y más. Así que calma, hay que tenerle paciencia a Roque, que estamos seguros que la romperá la temporada que viene. Gambeteros, cerramos el noticiero de esta semana con un bombazo. El Manchester City quiere cerrar ya al fichajazo del verano. Por posibilidades económicas y deportivas, el club inglés es uno de los más poderosos de todo el planeta. Al día de hoy es dificilísimo rechazar una oferta del equipo de Pep Guardiola. Y de acuerdo a medios como The Independent, el City se coloca como favorito para fichar a la gran estrella del Barry Village, Jamal Musiala. Tiene contrato hasta junio de 2026, pero el Manchester City quiere que llegue este mismo verano. Saben que hay muchos clubes interesados en el joven alemán y no quieren perder a uno de los mejores creadores de juego del planeta. Al día de hoy, Musiala no ha dado señales para extender su contrato con el equipo alemán. Lo que busca son garantías para competir al 100%, dada la situación complicada que atraviesa el club Bávaro, que están descartados de todo a nivel nacional. Dependen de la Champions para no irse en ceros esta temporada. En este contexto, el Manchester City buscaría aprovechar la situación para llevar más talentos a sus filas, juntar a Musiala con cracks de la talla de Phil Foden o Kevin De Bruyne. Suena dificilísimo que el Bayern acepte venderlo por voluntad propia a su máxima estrella. Sin embargo, si Jamal no renueva y el City lo enamora, no les quedaría de otra más que venderlo. Tendrán un par de meses para realmente sacarle una buena cantidad de dinero, que es lo que vale el chico alemán, que fácil superaría los 100 millones de euros. También hay que tener en cuenta que el creció en el oeste de Londres, entonces Musiala no vería con malos ojos regresar a Inglaterra. ¿Tú qué crees? ¿El Manchester City logrará cerrar el fichajazo de este verano? Te leemos abajo en la caja de los comentarios.